¡Nos fuimos! ¡Nos fuimos! ¡Nos fuimos! ¡La gran final de este gran mano a mano del colegio! ¡Poder a poder, codo a codo! ¡Señoras y señores! ¡Están preparados para ver un magnífico evento! Y no dijiste, señor, que estábamos listos. No dijiste que estábamos listos. Entonces, ¿para qué estás trabajando? Me muero, al revés y me vuelvo a morir. ¡Nos fuimos, las puntanos! ¡José Miguel Bolívar, en Corazoncito! ¡Y Felipe Vargas! ¡El Centauro! ¿Qué pasó ahora? ¡Ok! ¡Uno por uno, Felipe, por favor! ¡Dios mío! ¡Esto está infarto! ¡Miguel Bolívar, Corazoncito de Amarillo! ¡Felipe Vargas, Centauro, Azul! ¡Los dos por el mismo lado! ¡Uno de la casa! ¡Otro lo visita! ¡Uno lleva doce! ¡El otro también! ¡Ay, Dios mío! ¡Repican y repican! ¡Repican y repican! ¡Mosca, Peluquín, Mosca! ¡Corazoncito, se conoce la casa! ¡Es del patio! ¡Mire, mire, 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 mire! ¡Un objeto no identificado que viene de Sosa, Estado Bórico! ¡José Miguel Bolívar, en el pasador! ¡Corazoncito que se fue! ¡Y toma, papá! ¡Llegó a catorce! ¡Mosca, mosca! ¡Uno que viene del astillo, Estado Miranda! ¡José Felipe Vargas! ¡En el pasador Centauro de los tipos, Rex! ¡Toro que se vino! ¡Del tapón para el centro de la manga viene el toro corriendo! ¡Del tapón para el centro de la manga viene el toro raspando! ¡Mándale! ¡El hombre, verde! ¡Líneas para todo! ¡Y toma, papá también! ¡Catorce, catorce, catorce y catorce! ¡Sigan empatados! ¡Sigan empatados! ¡Miguel Bolívar! ¡El corazoncito de la calambrera, Rex! ¡Toro! ¡De la ganadería de Divino Niño! ¡El extraterrestre de Sosa! ¡Y dientes cruzando los dedos! ¡Un minuto! ¡Para los corrales de la manga, Celia Partudo! ¡Y toma, papá otra vez! ¡Llegó a 10 y 6! ¡Señoras y señores! ¡Vargas Felipe! ¡El niño que está dentro de la manga, el de camisa azul, por favor! ¡El representante del niño que está dentro de la manga! ¡Vargas! ¡30 segundos! ¡Ese toro se levanta! ¡Y despilo el lomo! ¡Y ay, Dios mío! ¡Felipe Vargas! ¡Del astillo Estado Miranda! ¡En el pasador Centauro se para el toro! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Vargas Felipe! ¡Mándale! ¡Por las Tana Caracel y apartó! ¡Y el toro se ha callado para un punto! ¡Tiempo vencido! ¡Tiempo vencido! ¡Bien! ¡Punto! ¡También! ¡Ay, Chau! ¡Qué feo, ¿verdad? ¡El resultado del turno que ven! ¡La siguiente manera! ¡Miguel Bolívar! ¡2 de 2! ¡Para un total de 4! ¡Felipe Vargas! ¡1 de 2! ¡Y 1 de 1! ¡Para un total de 3! ¡Llevaba 12! ¡Llegó a 15! ¡Bolívar llegó a 16! ¡Se vienen los remontadores! ¡Juan Delgado que viene con 9! ¡Y Oscar Morales!